Gracias, mira, todo esto es alegría, al espíritu, inspiración, amor. Y bueno, hoy tengo que comentar también que ha arrancado con pleno éxito a nivel nacional el Plan Vacacional Comunitario 2016. Ya le dije a los muchachos que se fueran a su casa, van a ser las 10 de la noche, mañana tienen que estar a las 6 de la mañana en los centros de recreación cuántos miles de lugares son Mervin, yo quisiera Mervin también, que tiene la tarea de coordinar. Poderoso movimiento de jóvenes recreadores. Y bueno, yo quisiera Mervin también, que tiene la tarea de coordinar. Y bueno, yo voy a�ת la latín, nunca bienises racionada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!